Básicamente es el regreso de los NFT, me parece que en el peor momento posible también para Ubisoft, porque ya hablamos la semana pasada de la decisión de querer hacer remakes de Assassin's Creed, que dijimos medio raro. De hecho, tampoco, acá por razones no honestas, la estaban pasando mal por Assassin's Creed Shadows. Entonces, pobres, no pará, no puede salir de ahí. Una que sí sigue sacando polémicas es Ubisoft sobre algo que mencionó Nico al inicio de su conversación de Nintendo, que es el uso de los NFTs como producto, como token extra que se le puede brindar a los videojuegos, y como blockchain y demás, Square Enix también tiró una vez de vender figuras con NFT, medio raro. Ahora Ubisoft se suma a la corrida. Yo pensé que ya había cerrado el antro, la verdad, hacía como mucho que no leía algo sobre el tema, porque sí, en un momento fue pleno auge esto de los NFT, del futuro de los juegos, son los criptojuegos, la web 3, el blockchain, y tengamos activos digitales todos y vendámoslo y que sean propiedad nuestra, que obviamente desde el primer momento, tanto la comunidad de jugadores siempre estuvo como muy al pie de guerra contra todo eso, y fueron, los estudios llegaron bastante tarde, pero hubieron bastantes que se empezaron a declarar a favor, como dijiste, Square Enix en un momento dijo, vamos a apostar mucho. De Ubisoft ya sabíamos que venía apostando, pero bueno, la noticia, la novedad, es que se asoció con Double Jump Tokyo, que es una empresa que se especializa en esto de la web 3, en esto del desarrollo de videojuegos con criptoactivos, para potenciar todo lo que están haciendo con el juego, en este juego, en este nombre de este juego, con Champions Tactics, juego genérico a rolete, que es un juego por turnos basado en juegos de mesa, que literalmente son fichitas de mesa peleando, y que no llama la atención en nada, pero bueno, la asociación con este estudio te marca que van a volver a reintentar esto, de hecho el juego no tiene fecha de lanzamiento, va a salir este año, solamente está puesto que es 2024, y ya hay cosas a la venta, ya hay NFTs a la venta sobre este título, o sea que ya puedes ir poniendo plata ahí, y la novedad es esto, de Ubisoft volviendo a levantar la bandera, a decir, che, acá tenemos algo, vamos a seguir desarrollando en esto, para poner un poco en contexto con Ubisoft, no sé si recuerdan, yo lo había alineado de mi mente, lo que fue Ubisoft Quartz. No me acuerdo, me acabas de traer una que no, te la debo. Este programa de Ubisoft que sacó en diciembre de 2021, que con Ghost Recon Breakpoint iba a ser el primer juego, iba a ser como este espacio donde vos comprabas NFTs que te iban a servir a todos los juegos del ecosistema de Ubisoft. O sea, la idea de Ubisoft era que llegaran NFTs a Assassin's Creed, NFTs a Rainbow Six, NFTs a todo lo que tenga que ver. Es como la moneda provincial, pero de Ubisoft. Claro, exactamente, que de hecho tenía su propio nombre, eran Digits en este caso. Fue un fracaso rotundísimo. De hecho, solamente lo llegaron a implementar en Ghost Recon Breakpoint, y a los pocos meses salían las noticias de las pocas ventas y, primero, cómo perdieron valor todo lo que ponían, que primero te dicen, vale, esto vale mil dólares y después vale dos. Y después se supo la noticia de la poca cantidad que se habían vendido entre las comunidades. Después de ese fracaso dijimos, bueno, ya está, Ubisoft entendió qué era, se volvió a asociar con otra empresa que tampoco prosperó, y este es como el tercer intento fuerte de decir, estamos acá. Nos enteramos por un comunicado de Penza que sacó mismo Double Jump Tokio, que marcan como que es un gran paso para ellos, porque se están asociando con una empresa de primer nivel de la industria de los videojuegos, y como bueno, las promesas que ya sabemos con todo esto de los juegos dando activos y que tienen buen valor y que va a ser un juego emocionante donde vas a poder vivir adentro. Básicamente es el regreso de los NFT, me parece que en el peor momento posible también para Ubisoft, porque ya hablamos la semana pasada de la decisión de querer hacer remakes de Assassin's Creed, que dijimos medio raro. De hecho, tampoco, acá por razones no honestas la estaban pasando mal por Assassin's Creed Shadows, entonces, pobres, no parás, no puedes salir de ahí. No, y además, es lo que dijiste en un momento, los NFT, o sea, pensamos que ya había pasado de moda, tal vez, y de última, bueno, a enfocarse en Web 3 tiene un poco más de sentido hoy en día, pero en NFT es... Sí, no se entiende bien la lógica por esto, ¿no? Me parece que ya la mayoría de los casos, como fue Assassin's Creed Infinity, entre otros, terminaron cayendo, el de Fórmula 1 también había como bastante, no sé, ese momento, esa época de los videojuegos quedó como muy... Sí, muy extraño. Porque eran noticias todos los días, juegos saliendo todos los días, y ahora es raro que vuelva a ir yo. Es raro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!